Hola, buenas noches. Estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Estamos siguiendo con el Congreso de Tumores Cerebrales y esta noche tenemos el placer de tener a Fernando Martínez, un nerozorajano de Uruguay. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y tenemos también un huésped, un nerozorajano de El Salvador. Cesar, buenas noches. Buenas noches, John. Aquí estamos presentes y para disfrutar la maravillosa ponencia del Colegio Uruguayo. Ok, qué bueno. Y Cesar está un nerozorajano de San Salvador, El Salvador, ¿verdad? Correcto, sí. Resido en San Salvador, El Salvador y trabajo en el Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Ok. Y ahí soy nerozorajano adjunto. Gracias. Bienvenidos. Ok, Fernando, es tu show. Ándale, pues. Bueno, perfecto. Yo me voy a presentar. Este trabajo, soy Fernando Martínez, trabajo en el Hospital de Clínicas de Montevideo, que es un hospital universitario, donde tengo un cargo como profesor adjunto y estoy como encargado de la unidad de patología de nervios periféricos. Y recientemente, o en los últimos tiempos, se me ha despertado el interés por este tipo de cirugía, ¿no? Lo que se conoce en la literatura anglosajona como awake surgery o cirugía con paciente despierto. Y básicamente mi interés en el día de hoy es mostrarles mi experiencia, que no es mucha porque estoy empezando, pero sí la experiencia recogida con el tema. Y fundamentalmente lo que quiero contestar al final de la presentación es, ¿qué podemos ganar? O sea, ¿por qué hacer cirugía en paciente despierto? Y bueno, básicamente, no sé cuál es la experiencia de quienes están escuchando, pero la cirugía con paciente despierto se hace desde hace más de 100 años, o se ha hecho por lo menos desde hace más de 100 años. Fundamentalmente las primeras cirugías se hicieron para el tratamiento de la epilepsia, para ubicar los focos epileptogénicos mediante muchas veces la generación de las crisis en el intraoperatorio, pero también se usan un montón de procedimientos. Yo personalmente he usado cirugía con paciente despierto en trastornos del movimiento, como el tratamiento del Parkinson, donde el paciente está despierto prácticamente todo el procedimiento, se le coloca el marco estereotáxico, se hace el agujero de trépano, se coloca el electrodo, se produce el estímulo, digamos si el paciente mejora o no, y luego el paciente se duerme para hacer el trayecto de los cables en el tejido subcutáneo, que es doloroso, y para la colocación del neuroestimulador en la piel debajo del tórax. Pero la mayor parte del procedimiento está despierto. Yo personalmente también los hematomas sudurales crónicos los opero con paciente despierto. Entonces, ¿qué tiene de diferente estos procedimientos con la cirugía tumoral? Bueno, básicamente que no es una cirugía con paciente despierto, sino que es una técnica de paciente dormido, despierto, dormido. Y el paciente se despierta básicamente para hacer el testeo de alguna función que particularmente nos interesa. Entonces, nos vamos a centrar específicamente en los tumores y lo que a mí me interesa es contestar esta pregunta, ¿qué es lo que podemos ganar? Y bueno, para contestar la pregunta de qué podemos ganar con la cirugía con paciente despierto, tenemos que discutir algunas ventajas y desventajas de la técnica del despertar intraoperatorio y de los procesos patológicos que se pueden operar con este tipo de técnicas. Es decir, hay cosas que podemos ganar que dependen de la propia técnica y hay cosas que podemos ganar que dependen de la patología que tiene el individuo. Entonces, vamos a empezar intentando negar la cirugía con paciente despierto. Yo me podría preguntar, ¿por qué despertar al paciente si yo puedo ubicar las áreas funcionales con reparos anatómicos? Por ejemplo, todos los neurocirujanos saben que el área de broca se ubica en ese punto que he marcado ahí, ¿no? Del lado izquierdo, esto es un hemisferio derecho, pero en la mayoría de los individuos del lado izquierdo, yo puedo ubicar la pars triangularis y la pars opercularis del giro frontal inferior y saber que ahí está el área de broca. Pero todos sabemos también, a partir de los estudios de Ocheman, que empezó a usar los estímulos intraoperatorios en la década del 80 de forma bastante reglada, que el área del lenguaje puede tener más de una ubicación, que puede haber individuos que tienen más de un lenguaje, o utilizan más de una lengua, y por lo tanto tienen a veces más de un área, que esas áreas tienen una amplitud diferente entre los individuos, que por ejemplo, Ocheman encontró que las mujeres podían tener, hablando solamente un idioma, más de un área de la expresión del lenguaje, y entonces ahí tenemos muchas variaciones interindividuales, por lo tanto los reparos anatómicos no son 100% fiables. Eso sería un punto a favor para el despertar intraoperatorio, el poder seleccionar en ese individuo dónde está su área del lenguaje o sus áreas del lenguaje y qué extensión tiene. Pero ustedes también podrían decirme, eso mismo lo puedo lograr, por ejemplo, con estudios funcionales, con resonancia funcional. Bueno, me imagino que quienes están escuchando esta conferencia, la mayoría no deben tener resonancia funcional disponible, yo por ejemplo no tengo, porque el hospital donde trabajo no compró el software, lo tuve un tiempo, lo utilizamos de prueba, pero después no se compró, por lo tanto no tengo estudios funcionales, resonancia funcional. Y aunque la tuviéramos, hay un mismatch, es decir, hay un margen de error en los estudios funcionales para ubicar el área del lenguaje, con un margen de precisión del 80 a 85%, quiere decir que en un 20 a 15% de los individuos, la resonancia funcional nos puede marcar un sitio donde está el área del lenguaje y eso no corresponderse con los estudios intraoperatorios. Por ejemplo, esta imagen está tomada del trabajo que está citado de abajo de Dufo, donde se ve en rojo y en azul las áreas que produjeron durante el estímulo alteraciones del lenguaje, ya sea en cuanto al contenido o en cuanto a la fonética. Entonces vemos que son áreas variables, áreas amplias, que exceden lo que nosotros clásicamente conocemos como área de Broca o área de Bernique. Entonces, por eso mismo, ¿qué nos puede aportar la técnica? Iniciamos esta pregunta por el absurdo de para qué usarla y terminamos viendo que para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para ubicar en cada individuo su área del lenguaje puntualmente, la extensión, la cantidad de áreas del lenguaje que hay. Entonces, ¿qué ganamos? La ubicación 100% fiable de las áreas corticales elocuentes en ese individuo específico que tenemos enfrente, lo cual no es menor. Y según el tipo de lesión, ¿qué podemos ganar al utilizar la cirugía con despertar intraoperatorio? Ya está aclarado eso, le voy a empezar a llamar cirugía con paciente despierto para facilitar los términos. Y bueno, estas son las guías de la sociedad japonesa para la cirugía en paciente despierto. Y bueno, está pautado que se puede usar en individuos de 15 a 65 años, aunque hay reportes que se escapan de este margen de edad, hay reportes que usan con éxito este tipo de cirugía en niños de 11 años, por ejemplo, o en individuos mayores de 65. Y vemos ahí las patologías que destacan, en las cuales se puede usar, que son epilepsia, gliomas y metástasis. Esta charla es sobre cirugía de paciente despierto en tumores, por lo tanto nos vamos a centrar en los gliomas y las metástasis. Y es muy interesante que el comité japonés dice que la cirugía con paciente despierto estaría especialmente indicada, como podemos leer acá, en lesiones de la pars triangularis y opercularis a izquierda, las lesiones del giro precentral, lesiones ubicadas en la mitad posterior de los giros temporales, superior, medio o inferior y preferentemente a izquierda, las lesiones del giro supermarginal o angular del lóbulo parietal a izquierda también, las lesiones insulares y las lesiones en la cercanía del fascículo longitudinal superior. O sea que cualquier lesión tumoral, independientemente de si es una metástasis o si es un glioma ubicada en alguna de estas regiones, es factible de realizar la cirugía en paciente despierto. Esto es centrándonos solo en la topografía lesional. Quiere decir que esto es un hemisferio cerebral derecho, cortado horizontalmente y visto desde la cara superior, pero cualquier lesión ubicada aquí en la ínsula, en el giro frontal inferior, en el sector posterior del lóbulo temporal y no está descrito ahí, pero en la cara superior también sería importante contar con ello. O viendo este hemisferio también derecho desde la cara lateral, cualquier lesión ubicada en estas topografías, es decir, área de broca clásica, giro precentral, sector posterior de los giros temporales y giro angular, serían factibles de realizar cirugías con paciente despierto. Pero yo siempre me hice esta pregunta desde que comencé la residencia, ¿por qué los neurocirujanos pensamos solamente en preservar la corteza? Y la otra pregunta, ¿solo el tracto longitudinal superior es importante? No, la respuesta para mí es no. Que nos preocupemos de conservar la corteza sin preocuparnos por la sustancia blanca es como que un electricista quisiera arreglar un artefacto eléctrico o una iluminación eléctrica teniendo en cuenta solo la llave de encendido y solamente la bombilla sin tener en cuenta el cable que conecta estas dos estructuras. Eso es la sustancia blanca. Entonces, si un electricista que quiere arreglar una luz se concentra solamente en mantener bien la llave de encendido y en mantener bien la bombilla y no se preocupa por el estado del cable, nos parecería que es un mal electricista. Bueno, yo considero con el mayor de los respetos que un neurocirujano que no se preocupa por la sustancia blanca no es un buen neurocirujano. No hay que preocuparse solo por la corteza. Entonces, vemos que subyacente a la corteza, este es un preparado de un hemisferio derecho, preparado mediante la técnica de Klingler, es un preparado personal que hice en la facultad de medicina, vemos que está conservada la ínsula y por arriba vemos los fascículos de sustancia blanca, se ve claramente el fascículo longitudinal superior por arriba de la ínsula y en el sector donde la ínsula termina se ve la curva que hace el fascículo arciforme. El fascículo arciforme vincula entre sí varias estructuras de la corteza cerebral, pero como jerárquico para el tema que nos ocupa hoy, vincula entre sí las áreas del lenguaje. Si nosotros lesionamos el fascículo arcuato, por más que preservemos lo que corresponde al área de broca y lo que corresponde al área de bernique, vamos a dejar el paciente con una fascia. Lo mismo, nos profundizamos un poco más en la disección, aquí está resecada la sustancia gris de la ínsula y se ve la sustancia blanca de la cápsula extrema. Resecada la cápsula extrema, comienza a verse donde está el pin amarillo, el núcleo lenticular, el pin rojo marca la transición fascículo longitudinal superior, fascículo arcuato y el pin verde marca el fascículo unciforme que vincula entre sí la cara inferior del lóbulo temporal, perdón, del lóbulo frontal con el polo temporal. Este fascículo es un fascículo de asociación intralímbica, si nosotros lesionamos este fascículo podemos generar trastornos comportamentales y por detrás no está marcado, pero por detrás de los pines verdes se ven una fibra de sustancia blanca que corresponde a un fascículo descripto de forma relativamente reciente por el profesor Dufo, que es el fascículo occipito frontal inferior, que Dufo lo vincula claramente mediante sus estudios intraoperatorios a el razonamiento y a la cognición a funciones de alta integración. Lo mismo vemos en este preparado en el cual ya se resecaron la cápsula externa y estamos viendo con el pin rojo nuevamente el fascículo unciforme, con el pin verde que queda hacia abajo, estamos viendo la radiación óptica y arriba nuevamente toda la cantidad de fibras que se están metiendo para formar la cápsula interna. Quiere decir entonces que si nosotros vemos solamente la corteza y nos preocupamos solamente por conservar la corteza, vamos a tener déficit que no nos vamos a poder explicar, que vamos a decir por qué este paciente quedó con una fascia si yo le respeté la corteza cerebral o por qué este paciente quedó con una hemiplegia si yo respeté el área motora. Bueno, si lesiono las fibras que bajan por el brazo posterior de la cápsula interna, seguro lo voy a dejar con una lesión. Entonces, según la lesión, ¿qué es lo que podemos ganar? Y ahora vamos a ver cómo aplicar esto. Arriba a la izquierda estamos viendo un glioma de bajo grado del giro frontal superior. Este paciente yo ya lo operé. Lo operé hace tres años sin despertar intraoperatorio y le resequé más del 90% de la lesión. Me quedó solamente un remanente pequeño en la porción posterior y entonces yo les podría preguntar o ustedes me podrían preguntar a mí, bueno, lo operaste resecándole más del 90% de la lesión, es un buen resultado quirúrgico. Y yo contesto, podría haber sido mejor. Si yo hubiera tenido la seguridad de ubicar el área motora dentro de esta cirugía y las fibras que bajan por la cápsula interna hacia el brazo posterior, yo seguramente hubiera podido resecar más tumor y podría haber resecado el tumor de forma completa e incluso con margen, es decir, la resección que Dufo le llama supramáxima. Entonces, en este paciente de arriba, el despertar intraoperatorio me hubiera ayudado a hacer una resección supramáxima. En el paciente que queda abajo, se trata de un glioma de alto grado que está relacionado con el área del lenguaje. En este paciente puntualmente, si hacemos despertar intraoperatorio, nos permitiría conservar el área del lenguaje. Y en la resonancia que queda a la izquierda, es una pequeña metástasis ubicada estratégicamente enfrentada al omega que forma el área motora. Y entonces vemos que esta lesión está en plena área motora. El despertar intraoperatorio nos permitiría elegir el mejor punto de entrada a esta lesión para no generar un déficit puntualmente en este individuo. Entonces, vamos a ver brevemente los casos puntuales. ¿Qué lesiones tumorales podemos operar con despertar intraoperatorio? Bueno, metástasis, como la pequeña metástasis que vimos recién, gliomas de alto grado, como el que vimos recién, o gliomas de bajo grado. Pero, en mi opinión, las lesiones que mejor se benefician o que más se benefician del despertar intraoperatorio son los gliomas de bajo grado. Muy cortito vamos a ver las aplicaciones en cada tipo de lesión. Entonces, ¿qué podríamos ganar operando una metástasis o un glioma de alto grado con despertar intraoperatorio? Bueno, ahí está marcado. El monitoreo para ubicar áreas corticales elocuentes y evitar su lesión. Y en lesiones profundas o en metástasis profundas, nos permitiría topografiar las vías de sustancia blanca para también mejorar los resultados. Y en los gliomas de bajo grado, ¿qué podemos ganar? Bueno, lo mismo. Ubicar áreas corticales, respetar tractos de sustancia blanca, pero además puntualmente en los gliomas de bajo grado, debido a que son lesiones que crecen muy lento y a que generan plasticidad cortical, nos permitiría ubicar áreas elocuentes más allá de los límites del tumor para preservarlas, pero pasar los límites del tumor con la resección. Es decir, realizar una resección supramáxima. Según los trabajos recientemente publicados por Dufo, la resección supramáxima puede llegar a duplicar la sobrevida de los pacientes que tienen gliomas de bajo grado con respecto a los controles históricos y a pacientes en los cuales no se hizo resección supramáxima. Entonces, fíjense que en algún grupo puntual de pacientes en los cuales podríamos hacer resección supramáxima, no solo impactaríamos mejorándoles la calidad de vida porque le respetamos áreas corticales elocuentes y tractos de sustancia blanca importantes, sino que además le estaríamos potencialmente duplicando el tiempo de sobrevida o el tiempo antes de la malignización de este tipo de lesiones, lo cual no es menor y por eso un poco decía que el mayor impacto de este tipo de cirugías está, a mi entender, en los gliomas de bajo grado. Entonces, según el tipo de lesión, para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, permite preservar áreas corticales, preservar tractos de sustancia blanca, aumentar con seguridad la extensión de la resección de cualquier lesión y con ello aumentar la sobrevida, pero además esto tiene, yo no lo hago, pero hay muchos trabajos de Dufo que lo ponen en evidencia, ver dentro de la cirugía los circuitos de neuroplasticidad de corto plazo y cuando reoperamos los circuitos de neuroplasticidad de largo plazo, lo cual esto obviamente nos cambia el entendimiento de los preceptos clásicos de la neurología, de que el cerebro no se adapta. ¿Y qué podríamos dar según el paciente? Bueno, esto también es importante de comprenderlo. No es lo mismo realizar una resección de un tumor en una persona que hace tareas de fuerza, por ejemplo, que trabaja en la construcción, que realizar la misma resección en un abogado o en un ingeniero. Un ingeniero seguro que nos pediría, o un arquitecto seguro que nos pediría que le preservemos las capacidades de atención visuoespacial y la capacidad de comprensión tridimensional del espacio. Hace poco Dufo estuvo en Uruguay y me comentaba que operó una paciente que era psiquiatra infantil y que ella le dijo que estaba dispuesta a operarse solo si podía conservar la empatía con sus pacientes, la capacidad de relacionarse de forma plena con sus pacientes. Y honestamente yo me pregunté cómo hacer para lograr eso, ¿no? Y bueno, Dufo lo que hizo fue inventó o generó junto con su equipo de trabajo un testeo de la empatía. Le fue mostrando a la paciente caras en el intraoperatorio y viendo las reacciones que tenía la paciente frente a cada una de esas caras y así pudo hacer una resección segura, conservando, por decirlo de alguna forma, las emociones o la capacidad de emocionarse frente a la situación de otro. Entonces, esto es claro, no solo tenemos la capacidad de aplicar este tipo de cirugía en personas que tienen tumores en el área del lenguaje o en el área motora, sino que también tenemos que respetar el área visual. Por ejemplo, hay países en los cuales si una persona tiene una cuadrantopsia no puede manejar y le estamos alterando severamente la vida si aún, como decía, si un arquitecto o un ingeniero le resecamos un tumor en el lóbulo parietal y no le permitimos continuar con su concepción tridimensional del espacio, seguramente también le alteremos la vida de forma muy significativa, aunque no se quede mipléjico y no se quede afásico. Entonces, hay que tener la mente abierta a entender que hay más de una función que se puede testear y que hay más de una o dos funciones que podemos intentar preservar. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un paciente mío. Voy a subir el volumen y les dejo escuchar el video solamente. Bueno, ahí se borde también entonces. Bien. Acá. Bien. No sé si lograron escuchar, pero lo que estamos haciendo ahí es estimulando el cerebro, esto es el giro frontal inferior izquierdo, en un individuo portador de un glioma maligno que se operó un año y medio antes en una lesión frontal anterior, se resecó ampliamente sin hacer monitoreo intraoperatorio y la residiva la hizo un poco por detrás comprometiendo el área del lenguaje y el motivo de consulta fue una afasia. El individuo mejoró con corticoides y conversando con el paciente, sabiendo que no se podía hacer una resección completa y que su pronóstico estaba jugado por el tipo de lesión que tenía, decidimos hacer una resección parcial guiada por la función. Entonces, ahora vamos a ver el video del otro lado. Acá tenemos al paciente. Bien. ¿Listo? ¿Qué es eso? Parológico. Ahora sí. ¿Eso? ¿Qué es? ¿Eso? ¿Qué es eso? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? No, eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tenemos que usarlo todo en volumen. Bien. No sé si escucharon en el sonido del video, se escucha claramente que la neuróloga está testeando. Le muestra una imagen y le pide que conteste y el zumbido que se escuchaba es el ruido del estimulador. En realidad conviene no tener el ruido del estimulador durante la cirugía para que el neurólogo no sepa cuándo estamos estimulando para que el resultado, por ejemplo, de un speech arrest como tuvo el paciente acá en este momento sea absolutamente fiable. Aquí tenemos la resección hecha en este tumor y bueno, en el fondo lo que se nota eso negro es el material de mostasis, el sursisel. Y en el sector superior del campo se nota que quedó lesión, pero fue una elección, digamos, consensuada con el paciente de que preferíamos que quedara lesión, prefería el paciente y a mí me parecía lo más correcto que quedara lesión pero no quería quedarse apásico porque ya sabía que su pronóstico estaba jugado. Entonces vamos a ver brevemente cómo hacer este tipo de cirugías. Bueno, realmente es menos complejo de lo que yo creía. Primero lo que tenemos que hacer es contar con un anestesista entrenado o con interés en entrenarse porque cuando uno comienza a hacer esto no tiene anestesistas entrenados. Entonces lo más importante es el interés de la gente por aprender y por hacer. Luego tenemos que contar con un neurólogo o con un fonaudiólogo entrenado o lo mismo, con interés entrenado. En entrenarse. ¿Y qué quiere decir entrenarse? Porque ustedes se podrán imaginar que mostrarle una serie de figuras y preguntarle al paciente qué es esto lo puede hacer cualquiera. El asunto es seleccionar la herramienta con la cual vamos a testear la función que queremos testear. No es lo mismo si queremos testear solo lenguaje o si queremos testear cognición, asociación de ideas o por ejemplo empatía, como les comentaba, va a haber que seleccionar una herramienta o incluso crear un test dependiendo del paciente. Y es muy importante la entrevista previa del paciente, la entrevista previa del cirujano. El cirujano tiene que lograr una buena relación con el paciente, convencerlo de que la cirugía es para su beneficio, no es para que nosotros juguemos a estimular el cerebro durante la cirugía. Lo que tiene que pasar es que la cirugía con despertar intraoperatorio tiene que beneficiar al paciente. El paciente es lo más importante acá, es el individuo que porta la lesión y por el cual nosotros tenemos que esforzarnos en mejorarlo. Y el paciente tiene que entender eso. Tiene que entender que si se va a hacer un despertar intraoperatorio es para que conserve funciones que si no se despierta en intraoperatorio las puede perder. Y es muy importante la sensación que uno se queda. Este muchacho que les mostré del glioma de bajo grado frontal lo voy a reoperar ahora con despertar intraoperatorio y él es claustrofóbico. Por lo tanto, lo voy a ingresar antes y vamos a simular el procedimiento quirúrgico rodeándole la cabeza con frazadas y con sábanas para ver si él tolera el despertar intraoperatorio. Y si no tolera el despertar intraoperatorio, bueno, lo haré con estímulo, con paciente dormido y no curarizado, perdón. Pero yo prefiero hacerlo con despertar intraoperatorio, pero va a depender de la tolerancia del paciente. Si uno tiene dudas con respecto a la tolerancia del paciente, es mejor no hacer el procedimiento. Bien, ¿qué hace el cirujano? Bueno, yo normalmente coloco cabezal de Mayfield, me parece seguro, hay gente que no. En Japón, por ejemplo, en las guías japonesas, dicen que cada uno puede hacer lo que quiera, colocar o no colocar cabezal de Mayfield. A mí me da más seguridad colocarlo. La posición depende, puede ser de cúbito lateral o de cúbito dorsal con un rollo debajo del hombro. Y la anestesia, si bien yo no soy anestesista, sencillamente comento lo que hacen los anestesistas que trabajan conmigo. Hacen propofol y remifentanil, que remifentanil al bajar las dosis rápidamente el paciente tiene un buen despertar. Y luego, cuando el paciente está despierto, hace remifentanil a muy bajas dosis y analgésicos. Hay que hacer anestesia de la línea de incisión, anestesia de los puntos donde va colocado el cabezal de Mayfield, luego de hecha la incisión cutánea y rebatido el colgajo muscular, yo hago anestesia en la base del colgajo muscular, y hago anestesia de la dura madre con una pequeña geninguita de insulina. Esta es la posición en la cual Dufo coloca a sus pacientes. Yo creo que no tengo ninguna imagen o ningún video de la posición quirúrgica, porque cuando yo opero me concentro más en operar que en filmar. Aquí es una filmación de una pasantía que hice en el servicio de Dufo. Y lo que podemos ver es la posición del paciente en decúbito lateral, la colocación del cabezal de pinchos, y el brazo derecho, que es el que queda hacia abajo, es el brazo a testear. También podemos ver que se usa máscara laringea, esto ya es una parte del procedimiento anestésico que yo delego en el anestesista, pero mis anestesistas hacen esto, colocan máscara laringea, porque desde que comienza la cirugía al despertar no hay más de 45 minutos, luego se hace la parte despierta, y luego lo vuelven a dormir colocando máscara laringea. Entonces esta es la posición en la cual va colocado el paciente, y aquí vemos, voy a bajar un poco el volumen, vemos la preparación del cabello. Yo lo que hago es rasurar la línea donde voy a hacer la incisión, y trato de hacer solo eso para preservar la estética. Fíjense cómo queda colocado el cabezal de pinchos, tiene que dejar el sector de la frente libre, para que los ojos del paciente queden enfrentados a la persona que va a hacer el monitoreo. Esta es la posición. Aquí vemos nuevamente colocado el brazo, que se va a hacer el testeo motor, colocado hacia abajo, el cabezal de pinchos colocado de forma adecuada, dejando libres los ojos para que el paciente vea las imágenes que se le van a mostrar y las cuales tiene que reconocer, y ahí vemos también cómo se está haciendo con máscara laringea. Esta es la posición de los campos. Esto es Dufo operando uno de sus pacientes, ven que los campos quedan prácticamente perpendiculares al piso. Esta es la mejor forma para que el paciente no tenga la sensación de asfixia o la sensación de ahogo, y además para que vea a la persona que va a hacer el testeo. Parámetros de estimulación. Estos son los parámetros que uso yo para empezar. La intensidad del impulso, en realidad habría que empezarla con 1.5 miliamperes. La frecuencia, yo utilizo 60 Hz, pero hablando con uno de los neurofisiólogos con los cuales trabajo, me decía que con 40 Hz ya alcanza por el tipo de estímulo. La duración, un milisegundo, y de cada estímulo, ¿no? De cada tren de estímulos. Y lo otro, que esto es un detalle técnico que no es menor, cada estímulo para considerarse como válido debería durar 4 segundos. Entonces tenemos dos opciones. Si se fijan en el monitor del estimulador, hay 4 valores, el 1.9, el 60, el 1 milisegundo, y abajo dice continuo. Bueno, en el estimulador que yo uso, que es el de la empresa Bake, que es una empresa argentina, podemos regular el tiempo que dura el estímulo. Pero si regulamos a 4 segundos el estímulo, necesitamos una persona que nos aprete el start del estímulo cada vez que queremos estimular. Con estímulo continuo, lo que podemos hacer es apoyar el estimulador, contar 4 segundos y retirarlo, y ese sería el estímulo válido. Entonces, eso lo puede hacer cada uno como quiera, dependiendo de cuánta gente tiene dentro del quirófano para asistirlo. Yo, por facilidad, lo que hago es, cuento hasta 4, dejando el estimulador apoyado en el cerebro, y con eso me alcanza. No necesito otra persona que me maneje el estimulador. Entonces, hasta ahora parece que es todo para ganar. Ganamos en el margen de resección, ganamos en la sobrevida, ganamos en la conservación de función. Pero, la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podemos perder algo? ¿O tiene complicaciones para hacerlo más sencillo, este tipo de cirugías? Sí, claro que las tiene. Entonces, está publicado que entre un 3 y un 20% de los pacientes queda con una sedación excesiva o con un despertar excitado. Esto, en mi experiencia, es un 10% más o menos, y depende de cómo uno seleccione el paciente. Según la experiencia del centro de Montpellier, dirigido por Dufault, los pacientes se despiertan rápidamente, pero ellos tienen cerca de 500 pacientes operados con esta técnica. Entonces, tienen todo un equipo muy aceitado que hace que este porcentaje sea extremadamente bajo. Está descrita la desaturación, fundamentalmente en individuos obesos. El compromiso hemodinámico, que esto sería más una complicación anestésica. Las convulsiones intraoperatorias, que fíjense que pueden llegar hasta el 20%, según las series presentadas. La forma de disminuir al mínimo el riesgo de tener crisis intraoperatorias es disminuir al mínimo posible el amperaje del estímulo. Empezar con 1.5 miliamperes o con 2 y jamás pasar de 6 para disminuir la chance de crisis y tener siempre suero frío para mojar el cerebro luego de cada estímulo y para disminuir la chance y para sugular las crisis si es que se presenta. El suelim o la hinchazón también puede verse. Esto, mientras más entrenado está el anestesista y mientras más aceitado está el equipo, menos chances de que ocurra, pero a mí me ha pasado. Me ocurrió recientemente un paciente que en el despertar lo hicieron con intubación y el paciente se despertó con el tubo puesto, tosió y el cerebro protruyó hacia afuera. Fue una situación bastante incómoda para el equipo quirúrgico. Y por último, la aparición de nuevos déficits durante la cirugía puede llegar hasta el 10%, con lo cual nos estaría planteando que el margen de seguridad de este tipo de cirugías no es tanto como nosotros creemos. Yo creo que estos márgenes de nuevos déficits son en equipos no entrenados. Dufo dice que él tiene 0.5% de déficits permanentes porque hay pacientes que pueden instaurar un déficit intraoperatorio, pero si uno mantiene un margen de seguridad de medio centímetro al estímulo positivo, si se presenta un déficit, ese déficit habitualmente mejora. Entonces, ¿cómo tratar de hacerlo posible por no perder? Este paciente es el que les comentaba que tosió en el intraoperatorio y se nos protruyó el cerebro. También podemos ver que en el lado que tiene la lesión los surcos prácticamente no se ven, o sea, este paciente tiene hipertensión intracraniana, esto era un glioma de bajo grado que se malignizó y que tiene un área de sangrado. Y bueno, tal vez lo que hice con este paciente fue no seleccionar bien si hacerlo despierto o no. A mí me parecía que este paciente se iba a beneficiar de la cirugía despierto porque como podrán ver con respecto al omega contralateral la lesión llega bastante cercana al área motora y de hecho el estímulo intraoperatorio salvo este episodio de que el cerebro protruyó hacia afuera no sirvió para preservarle la motricidad a este paciente y hacerle una resección muy amplia. Le dejamos un pequeño margen de tumor pegado al área motora pero le hicimos una resección muy amplia. Esta es otra paciente en la cual pensé hacerla con despertar intraoperatorio. Está una lesión en el lóbulo temporal izquierdo que es una metástasis de un cáncer de riñón y pensé en despertarla. Después me decidí por no despertarla porque iba a seleccionar como punto de entrada el sector más anterior del lóbulo temporal y lo más bajo posible y bueno habiendo elegido ese punto de ingreso a la lesión el despertar intraoperatorio no me iba a cambiar lo que iba a hacer con respecto al plano de la lesión porque esta lesión la tenía que resecar completamente sí o sí y en general las metástasis tienen buen plano. Entonces en esta paciente creo que hubiera sido una mala elección hacerla con despertar intraoperatorio porque fue una lesión muy sangrante como siempre son las metástasis de cáncer de riñón y eligiendo mejor el punto de entrada evité el despertar intraoperatorio. Y después esto también les puede pasar. Si escuchan comento luego de este primer video Sí, fuera obvia ¿Duele algo? Saque la lengua No, no, no se mueva que le duele la cabeza quédese quieto ¿Le duele algo? ¿Duele algo? Saque la lengua Bien Quédese quieto No se mueva No se mueva Se está despertando ¿Qué es el siguiente? Bien Vieron que lo que más se repitió en este despertar fue no se mueva y le preguntaban si le dolía algo Bueno este paciente se despertó confuso es un individuo de 72 años con una lesión en plena área del lenguaje en plena área de Bernique y si bien tenía la comprensión conservada nunca logramos que hablara tuvo un despertar como tienen los individuos mayores un despertar lento excitado la anestesista está tratando de que no se mueva el neurofisiólogo que en ese momento le iba a hacer el testeo del lenguaje intraoperatorio estaba agarrando una mano teníamos a la otra anestesista agarrando la otra pierna y ahí vemos a la instrumentista agarrando la cabeza junto con Gonzalo Bertullo que es el colega que estaba haciendo esta cirugía y que me pidió que lo asistiera agarrando la cabeza para que no se moviera con el cabezal de Mayfield o sea que este tipo de cirugía hay que pensarlo muy bien no son todos rosas tiene complicaciones y hay que seleccionar muy bien al paciente yo creo que en este paciente por supuesto viéndolo en retrospectiva lo que no estuvo bien fue la selección finalmente en este paciente no pudimos hacer la reselección del tumor despierto luego de 20 minutos viendo que tenía un despertar excitado lento que no colaboraba decidimos dormirlo colocarle nuevamente la máscara larigia y realizar la resección del tumor con el paciente dormido entonces esta cirugía no es mágica pero tampoco es tan difícil como parece seleccionando bien el paciente y seleccionando bien la patología podemos beneficiar al paciente entonces en resumen ¿qué podemos ganar? bueno podemos ganar hacer una resección más amplia una resección más segura tratando de preservar las funciones elocuentes podemos mejorar la sobrevida si logramos hacer una resección más amplia y podemos mejorar la calidad de vida si logramos hacer una resección más segura entonces como vemos la cirugía con despertar intraoperatorio seleccionando bien el paciente seleccionando bien la patología nos puede ayudar a beneficiar nuestros pacientes mejorándoles la sobrevida y mejorándoles la calidad de sobrevida entonces para finalizar lo que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes la atención agradecer fundamentalmente al profesor Dufo mi vínculo con Dufo empezó hace más de dos años cuando le pedimos que hiciera una teleconferencia para la sociedad uruguaya de neurocirugía y al final terminamos teniendo dos conferencias luego fui con Rodrigo Morales un colega y amigo a visitar el servicio de Dufo en Montpellier y finalmente Dufo fue el invitado de honor de nuestro congreso nacional de neurocirugía en abril de este año y nos ha acompañado en todos los pasos y nos ha ayudado a desarrollar la cirugía con paciente despierto y el resto de los colegas que están mencionados ahí Federico Silvana Gustavo Ronnie son los colegas con quienes trabajo los neurólogos que hacen los testeos y los anestesistas con los cuales participo en las cirugías bueno un poco les quiero agradecer entonces la atención prestada y bueno quedo abierto a las preguntas que tengan John podemos pasar a querés que pase a la que quite la presentación así me ven y si ok Fernando muchísimas gracias que excelente presentación yo tengo un sueño yo tengo un sueño yo creo un día yo voy a televisar esta conferencia a miles de latinos en todos los países porque ahora ahora tenemos su poder hay muchos screens en latinoamérica mucho y yo creo que todos los estudiantes de joven de ciencia residentes primérico estudiantes de medicina para mirar una presentación como esto en toda latinoamérica porque tenemos herramientas ahora para esto tenemos todo el mundo tiene que usar y tú puede ver una presentación así wow qué bueno bueno más negro gracias muchas gracias ok Cesar y Maro tiene preguntas hola me escuchan si si Fernando te felicito por la tremenda calidad de tu ponencia realmente la cirugía cerebral en vigilia pues como tú lo mencionabas bien en tu charla no es algo novedoso quizás tal vez en el transcurrir de los años se ha venido modificando y precisamente la adecuada concatenación del equipo neuroquirúrgico incluyendo al neuropsicólogo al neuroanestesiólogo al neurocirujano también todo eso nos va a llevar al final hasta que obtengamos los resultados exitosos más que todo para los pacientes con lesiones sopratentoriales que involucren áreas elocuentes ahora una pregunta que quería hacerte ¿cuál es la diferencia entre operar un un glioma por ejemplo de bajo grado que todos sabemos que son tumores de crecimiento lento y que precisamente le da chance a la neuroplasticidad pues para poder recuperar zonas que el mismo tumor pues ha dañado ¿cuál es la diferencia entre operarlo completamente despierto y utilizar esta esta técnica de paciente dormido despierto dormido? Bien yo creo que la ventaja de operar los gliomas de bajo grado justamente como tienen plasticidad ahora en la en el congreso uruguayo muy interesante que la cirugía es cierto lo que permite es evitar el área elocuente y tal vez secar completamente el tumor detenerse dejar un poco de tumor que está cercano al área elocuente y luego reoperar entonces eso nos permite ver la la plasticidad y generar la plasticidad por un lado entonces yo creo que la enorme que nos permite parar y reoperar el paciente y ver los efectos de la plasticidad yo en general hago el procedimiento dormido despierto dormido no todo despierto porque los pacientes se cantan ah bueno si nosotros tenemos un tiempo quirúrgico por ejemplo de 4 horas en total entre que hacemos el abordaje detectamos el tumor y hacemos el cierre el paciente va a estar despierto 4 horas y se va a cansar puede ser que no colabore como nosotros queremos entonces es preferible tenerlo dormido durante el abordaje despertarlo para que el paciente esté completamente atento y concentrado en el monitoreo de la función que le queremos preservar cuando el paciente empiece a cansarse y no responder bueno o logramos nuevamente la colibración o vamos por terminada la cirugía y lo volvemos a dormir para que se hace mejor con este paciente que yo mostré el caso que le testeamos el lenguaje hubo un momento que el paciente se cansó ya no respondía igual y entonces empezamos a perder la noción de si no estaba contestando adecuadamente porque estábamos trabajando sobre el área del lenguaje o porque estaba cansado y cuando vimos el resultado posoperatorio la verdad es que quedó claro que era que el paciente estaba cansado ya no quería colaborar más entonces por terminada la cirugía yo creo que esas son las dos estafas la primera logramos más tiempo de colaboración y la segunda nos permite reservar para más adelante un procedimiento tal vez más agresivo teniendo en cuenta la perspectiva cerebral no sé si quedó contestada la pregunta correcto perfecto excelente es imprescindible que estos pacientes utilicen máscara de laringe ¿verdad? sí claro sí sí normalmente lo que se hace es durante el abordaje como el abordaje dura unos 45 minutos o a veces menos la máscara de laringe es igual los pacientes con intubación es más traumático para la vida aérea del paciente genera más reactividad en la vida aérea y bueno los pacientes también les mostré fue el que tuvo el acceso de tos intraoperatoria cuando el paciente tosió el cerebro se vino hacia afuera y ese estaba intubado con máscara laringe no hemos tenido esa complicación otra pregunta más quedan fuera de protocolo las lesiones infratentoriales por ejemplo gliomas de tallo cerebral con cerebelo bueno eso es una buena pregunta porque en realidad yo me enfoqué sobre todo en tumores supratentoriales pero en teoría uno podría operar prácticamente cualquier lesión cuando desperta el intraoperatorio por ejemplo aquí yo digo eso pero en Uruguay hay americanos ortopedistas que en el caso de algunas escoliosis complejas despiertan el paciente en el operatorio y estamos hablando de cirugía espinal o sea que en teoría este tipo de cirugía no tendría límites el límite se lo pone la capacidad de cada uno o tal vez la función a testear porque por ejemplo yo en tumores de tronco prefiero tener el paciente dormido y hacer monitoreo de las vías largas con neurofisiología pero yo prefiero hacer eso porque yo me siento más confiado porque me estoy moviendo en un área más pequeña tal vez con el paciente colocado en otra posición capaz que está sentado que es una posición que no es tan cómoda para el paciente entonces son cirugías también que el abordaje es más largo que la cirugía es más larga que la cirugía tiene más chances de tener complicaciones intraoperatorias y entonces en ese caso yo personalmente prefiero no hacer el despertar intraoperatorio pero en teoría en realidad es perfectamente factible hacerlo incluso yo hasta puse en una de las primeras diapositivas hay cirujanos que hacen cirugía vascular con despertar intraoperatorio algunas malformaciones puntuales las despiertan yo nunca hice y no creo que haga porque para mí la cirugía vascular es particularmente más estresante que la cirugía de los tumores a mi entender por lo menos con más chance de tener complicaciones intraoperatorias intraoperatorias como el sangrado y frente a ese tipo de complicaciones yo honestamente me generaría sería un factor de estrés más tener el paciente despierto entonces yo ese tipo de cirugía no las hago aunque en teoría también podrían hacerse aunque las indicaciones a nivel internacional hoy por hoy según tú me mencionabas por la experiencia japonesa eximente 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 a las lesiones intratentoriales solamente para lesiones supratentoriales en relación a áreas elocuentes ¿verdad? exacto exacto exactamente ese es el objetivo y es donde se obtiene mayor beneficio pero por ejemplo hasta lo de las áreas elocuentes yo me baso un poco en los preceptos de Dufo que fue en quien yo me informé para hacer esto Dufo dice que prácticamente a ver si fueras por un propio que operaríamos todo con paciente despierto pero por ejemplo como comentaba al inicio ¿qué consideramos como un área elocuente? porque básicamente si nosotros nos atenemos a los principios clásicos podríamos considerar como área elocuente el área del lenguaje y tal vez el área visual Mauro ¿tienes preguntas? Mauro ¿tienes preguntas para Fernando? si doctor Fernando ¿cómo estás? Mauro Socorro de Ciudad de México perfecto doctor muchas felicidades anterior que que la elocuencia va a depender entonces del paciente por ejemplo la 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 paciente que me comentó Dufo la la psiquiatra infantil para ella los circuitos neuronales vinculados con las emociones y con la empatía para ella eran el área elocuente y sin embargo eso para la neurología clásica o para para nosotros como neurocirujanos clásicos eso no formaría parte de las áreas elocuentes ¿no? no sé si tú opinas lo mismo entonces entonces un poco por eso es verdad que está especialmente indicada para las áreas elocuentes sin ningún lugar a dudas pero dependiendo del paciente que tenemos enfrente podemos necesitar conservarle otras funciones que no son clásicamente consideradas como elocuentes muchas gracias muchas gracias a todos los neurocirujanos especialmente Fernando nos vemos a la próxima conferencia bienvenido John 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 rápido doctor Fernando felicidades muchas gracias trabajo en México con neuralgia del trigémino bien no vi la presentación completa pero ¿qué BIS qué valor de BIS manejan para esta cirugía despierto intraoperatorio? ¿qué valor de BIS de índice biespectral en el monitor de anestesia? ah no directamente no lo usamos no están usando ok no nosotros en el hospital donde yo trabajo es un un implemento que no tenemos para todos los pacientes que es caro estuvimos en una época y como el hospital no lo compró más no lo usamos entonces no tenemos capacidad de monitorizarlo en este momento es una pregunta súper interesante y me interesa saber conocer tu experiencia ojalá podamos trabajar yo hago mucha cirugía del trigémino el paciente con su BIS con el monitor ANI para monitorear el dolor sin embargo el manejo y el registro del anestesiólogo nos permite identificar exactamente el momento de la descompresión microvascular sobre la raíz del nervio trigémino eso es algo que lo hace el anestesiólogo y actualmente con los dispositivos electrónicos facilita al anestesiólogo no avesado entonces habrá oportunidad en otro foro de neuroanestesia John de hablar sobre el manejo y utilidad de la neuroanestesia en la neurocirugía sí indudablemente es un tema súper interesante pero como te comentaba yo durante la presentación fui hablando también de algunas cosas que son útiles pero que no todos los hospitales tienen por ejemplo resonancia funcional tractografía e incluso esto por ejemplo mi hospital actualmente no tiene dinero para comprar los insumos para hacerlo y lo dejamos de hacer entonces es como que cada uno tiene que adaptarse a la realidad que tiene que tiene enfrente lamentablemente sí claro aquí yo le digo a mi colega el anestesiólogo yo tengo en él la confianza de que es un monitor BIS y un monitor ANI humano cuando tenemos el recurso es completamente confiable pero muchas gracias doctor seguimos muchas gracias a ti por los comentarios gracias John muchas gracias a todos ok muchas gracias buenas noches gracias que descansen muchas gracias por la atención gracias a todos chau buenas noches chau buenas noches chau 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 chau